Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré Él te librará del aso del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y alarga es su verdad No temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día Ni pestilencia que anda en oscuridad Ni mortandad que en medio del día destruya Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará Acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevará Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspin Pisarás, hoyarás Al cachorro de león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir bendito sea el nombre del Señor a ese Dios que espera a la iglesia para dar inicio venimos en palabras de oración y que penetra hasta mi corazón y que la podrá llevar Señor y que la podrá cumplir Señor que la podrá de tu palabra que si tú me das poder Señor y tú me das la fe de que poderes ser porque yo no sé que es tu amor lo que para mí es imposible para mí yo no lo sé hermano que la podrá llevar Señor en la cara ¡Suscríbete al canal! 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 La victoria si no hay desierto, la victoria si no hay desplorada, aunque ha sido duro el camino, que ha tenido fe de llorar, pero yo no sé qué, pero yo no sé qué, pero yo no voy a acabar. La victoria si no hay desierto, la victoria si no hay desierto. Ayer te vi, estoy aquí en tu casa, escrito de adiós, como un milagro de todos los hijos. Y tú, 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 tú. No hay por él, no hábilo a ti, no hay que todo, no hay por él sin al que no. Mal Stisto, tú, 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 th wizard. ¡Suscríbete al canal! 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 La gloria es tuya, señores, bendito es el Cordero, aleluya, alabamos Jesús, y alabamos, señores. La gloria es tuya, señores, bendito es el Cordero, aleluya, alabamos Jesús, y alabamos Jesús. La gloria es tuya, señores, bendito es el Cordero, aleluya, alabamos Jesús, y alabamos Jesús. La gloria es tuya, señores, bendito es el Cordero, aleluya, alabamos Jesús. La gloria es tuya, señores, bendito es el Cordero, aleluya, alabamos Jesús. Alabamos Jesús. Alabamos Jesús. Alabamos Jesús. Gloria es tuya, señores, bendito es el Cordero, aleluya, alabamos Jesús. Alabamos Jesús. El Cordero, aleluya, alabamos Jesús. A mi hombre, más allá de las esferas, la luna y las estrellas, viven y avan. Sobre su trono, sobre el libre, los que aspiran a la paz no están. Y los veinticuatro ancianos, dicen santo, santo santo, pasó a Jesús. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre ti. Y él me llega con todo poder, sólo quiero adorarte a él. Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre ti. Él me llega con todo poder, sólo quiero adorarte a él. Su gloria, su gloria, su gloria. Él me llega con todo poder, sólo quiero adorarte a él. Él me llega con todo poder, sólo quiero adorarte a él. Él me llega con todo poder, sólo quiero adorarte a él. Él me llega con todo poder, sólo quiero adorarte a él. Él me llega con todo poder, sólo quiero adorarte a él. Él me llega con todo poder, sólo quiero adorarte a él. Él me llega con todo poder, sólo quiero adorarte a él. Él me llega con todo poder, sólo quiero adorarte a él. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 que lo están escuchando a nivel mundial y ustedes van a ver algunos que están teniendo los cachetes y otros que están gozando delante de la presencia del señor aleluya porque nosotros hermanos somos una iglesia viva ya no somos un cementerio benjamín verdad que está con nosotros aleluya cada día hermanos lo vamos haciendo más verdad conocedores unos a otros verdad más familiares más cerca verdad porque ya somos hermanos de cristo y eso que no le gusta el diablo llevamos la misma sangre de jesucristo aleluya aquí los rótulos quedan a un lado y nuestro señor jesucristo es el centro de cada uno de nosotros aleluya hay una vez que el mundo ahorita está hermanos en fiestas verdad unos ya van para el hospital con la cara bien reventada otros ya van teniéndose las tripas verdad bendito dios otros ya van para la cárcel y otros van a enterrarlos bendito dios pero la iglesia hermanos está gozándose delante del señor aleluya ya bueno es el señor aleluya así es de que verdad estamos hermanos por misericordia del señor pastoreando la iglesia de mérida verdad iglesia evangélica ciudad de sión allá en lángul para aleluya voy a pedir a la iglesia que me acompañe bendito dios que se pongan de pie para que también mis hermanos la conozcan bendito dios para siempre aleluya bendito dios también el grupo de la música verdad de la iglesia verdad que están con nosotros aleluya bendito el grupo por esforzarse mi hermanos que cantan y mis hermanitas que también están en esos instrumentos aleluya aleluya así es iglesia sigamos gozando en nombre de jesús y mi hermano pastor sergio con nosotros aleluya 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 bendito y que vive y permanece para siempre así es que es una bendición grande poder hermanos adorar en nombre de nuestro dios aleluya y si hay amigos hermanos bienvenidos a este mozo lugar queremos a quisiéramos saber hermanos hay algún amigo para que hermanos que se pongan pie o levante su mano sea algún amigo que nos acompañe España, gloria a Dios porque todos hermanos hemos conocido a Cristo, creo que por allá afuera debe haber más de algún amigo hermanos por ahí en el pasillo, así es que por medio de estos sonidos nadie se escapa, así es que es una bendición grande, el poder estar hermanos gozándonos, tenemos nuestro hermano Pastor David Cruz, hermanos que él es quien nos va a estar impartiendo la palabra de nuestro Dios y hermanos posteriormente le daremos el tiempo a él y mientras continuamos hermanos con lo que resta por hacer en esta hermosa hora, este gozo no se acaba todavía hermanos, ya que este gozo sigue y si gamos gozando el hermano Celso queda con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bendición, gloria al Señor, aleluya Cuando los jóvenes se ponen en las manos del Señor Y se guardan para Dios, hermano ¿Verdad? Porque Lamentablemente pues algunos no quieren, hermano No importa lo que Dios les ofrezca Les ofrece vida eterna Les ofrece gozo, paz No, hermano Tienen que andar allá en el chiquero, allá afuera, hermano Agarrando todas las algarrobas que el mundo Y todo el basural que hay allá afuera, hermano Teniendo el Señor Cuántas bendiciones maravillosas le dan para su iglesia Alabándose a Dios en esta hora, aleluya Vamos a dormir, Dios, con este alabanza, hermano Si se la sabe, me ayuda Estamos escondidos en Dios, iglesia ¡Gracias y el pueblo! ¡Aleluya a su nombre! Y adoramos, Señor ¡A él es la gloria! ¡A él es la gloria! ¡A él es la gloria! ¡Aleluya! ¡Ayúdenme, hermano! Oiga lo que dice este canto, si no se lo saben En mi camino han venido tu infestades Pero yo sé que han querido mi vida derribar Que han querido mi vida derribar ¡Pero que dice! ¡Pero yo sé que mi vida está escondido en Dios y nada la tocará Y nada le doy en Dios ¡Pero yo sé que mi vida está escondido en Dios Y nada la tocará Aunque vega vientos Y las tempestades Pero mi vida firme estará Aunque vega vientos Y las tempestades Pero mi vida firme estará Oye, lo que dice la palabra Los judíos cinco veces me azotaron Y como un álfrago estuve en alta mar Falsos hermanos también me acecharon Y procuraban mi vida derribar Y procuraban mi vida derribar En los caminos cuantas veces he encontrado Muchos peligros que no puedo enumerar Y en trabajos y en fatigas he avanzado Hasta lograr mi corona alcanzar Hasta lograr mi corona alcanzar Pero yo sé Pero yo sé Y nada la tocará Y nada la tocará Aunque vega vientos Y las tempestades Pero mi vida firme estará Pero mi vida firme estará Aunque vega vientos Y las tempestades Y nada la tocará Hermanos seremos presa del enemigo Y nada la tocará Pero yo sé Pero yo sé Que mi vida está Escondida en Dios Y nada la tocará Aunque vega vientos Aunque vega vientos Y las tempestades Pero mi vida firme estará Aunque vega vientos Y las tempestades Pero mi vida firme estará Pero mi vida firme estará ¡A su nombre! ¡Aleluya! Este camino, hermanos, es de lucha sin pruebas Y se requiere que aquellos que hemos tomado el arado Seamos valientes, hermanos Aquí no hay vuelta para atrás, hermanos Hay que mirar solo al frente Amén No me deteniré No me deteniré No me deteniré Yo caminaré Y a mi dolor Yo proseguiré Una cosa sé Me lo dijo aquel Que murió en la cruz Contigo estaré Solo seré en pie Yo no me puedo detener He comenzado este camino El enemigo tratará De alejarme de mi destino Rimas y luchas más vendrán Que ahí el Señor me lo ha advertido Yo seguiré hasta el final Y hago por su santo espíritu Yo me detendré Yo caminaré Y ahora en mi dolor Yo proseguiré Una cosa sé Me lo dijo aquel Que murió en la cruz Contigo estaré Solo seré en pie Es posible que te sientas Desamparado y afligido Pero tú debes recordar Que Jesucristo va contigo Si lo buscas lo encontrarás Si lo buscas lo encontrarás Si lo buscas responderás En su palabra el prometido Y su palabra es verdad Y su palabra es verdad Yo me detendré Una cosa sé en la cruz Una cosa sé El Señor te lo dice Una cosa sé en la iglesia Se me fiel Se me fiel Se me fiel Se me fiel Solo se me fiel Por eso No me detendré Yo caminaré Y no te enviaré Y no te enviaré Yo no sé en la cruz Yo no sé en la cruz Yo no sé en la cruz Una cosa sé Me lo dijo aquel Que murió en la cruz Contigo estaré Solo se me fíjense Solo se me fíjense Yo sé que falta entonación Yo sé que falta el talento Pero yo, ¿sabes qué? No me detengo, no, señores Yo sé que falta la elocuencia También la fama del andor Pero yo no me detengo Déjeme adorar a mi Señor Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Esta canción de amor Sí, Señor Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que Él me rescató Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo Cuántos tienen razón Para adorar a Dios en esta palabra, hermano Oh, qué lindo, mi Señor No toco bien este instrumento Tampoco soy un gran cantor Tampoco soy un gran cantor Pero en las fibras de mi cuerpo Sabes que hay verdadero Sabes que hay verdadera adoración Para ti, mi Rey La multitud de pensamientos De que aturbar mi corazón De que aturbar mi corazón Pero fueron tus palabras De que aturbar mi corazón Y alegraron Lo profundo de mi alma Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Esta canción de amor Y es que estoy agradecido Por lo que Cristo Por lo que Cristo Lo ha hecho conmigo Desde que Él me rescató Solo déjeme adorarle Por favor 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 Solo déjeme adorarle Por favor Por favor Por favor Por favor Split Pedro Sí Así lo ha actudo N divide a duda Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Por favor Así lo hago yo El Evangelio de Mateo Capítulo 13 Aleluya Amén El Pastor Antonio Robles Manda saludos también hermano Hoy en la mañana estuvimos con él Y ahí les predicamos el tema Un veneno que contamina esta mañana Por ahí en la página Lo puede buscar ya para Primero Dios creo que Para mañana lo subimos a Youtube hermano La amargura es un veneno que contamina Usted sabe eso Alguien en la iglesia con raíz de amargura Hermano amado es un cáncer Si no se sana en el Señor Eso es terrible hermano Eso daña Miren los hermanos que llegan bien alegres Sonrientes De momento hermano Parecen tigres ¿verdad? Que del culto Mateo capítulo 13 Versículo 44 hermano Vamos a leer Me dice amén si ya lo encontró Amén Leemos todos juntos a una sola voz En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Además El reino de los cielos Es semejante A un tesoro escondido En un campo En el cual un hombre Haya Y lo esconde de nuevo Y gozoso Por ello va Y vende todo lo que tiene Y compra Aquel campo Padre en el nombre de Jesús Yo te doy gracias Porque Dios mío Me has dado esta oportunidad Y este privilegio De estar Señor En medio de tu pueblo Que tú has comprado Con tu preciosa sangre Voy a ministrar tu palabra Señor Voy a predicarle esta tarde Y yo te quiero pedir Padre Que me des Dios mío amado La fuerza que necesito En mis cuerdas vocales La claridez de vos La unción de tu espíritu Señor La fortaleza física también Padre De manera que yo pueda ministrar Tu palabra Dios mío Con soltura Con sabiduría de lo alto Dios Parnificación de tu iglesia Señor Que tú compraste Bendice a los presentes Bendice a los que nos acompañan En otros países Y en otros estados Y que mientras tu palabra Va siendo predicada Tú convenzas Aquel corazón Dios mío De su condición Si está descarriado Pueda reconciliarse Si está perdido Pueda Dios mío Venir a tus pies Si está débil Sea fortalecido Padre Que lo pedimos en esta hora En el nombre de Jesús Y te damos gloria Y honra Amén y amén Y a su nombre Puede sentarse mi amado hermano Aleluya 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 ¿Nos oyen bien verdad? Amén Amén Y andamos la garganta un poquito Hermano afectadita Estuvimos en Guatemala Hace tres semanas Y allá hermano Estuvimos con fal aire libre Había hermanos Un viento fuerte hermano Y una polvazón Y ahí voy un poco mal de la garganta Y yo he venido hermanos Y ahí estamos siempre con lo mismo Pero esperamos que Dios nos ayude Como anoche ¿Verdad? Que Dios nos dé la fuerza hermano Amén En esta tarde hermanos O en esta noche ya Vamos a predicar bajo el tema ¿Cuánto estamos dispuestos A pagar por la salvación? Aleluya ¿Cuánto estamos dispuestos A pagar por la salvación? Hablar de la salvación Es hablar Amados hermanos De uno Diríamos nosotros ¿Verdad? De los aspectos Más maravillosos Que hay De la relación Del hombre Con Dios ¿Verdad que sí? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos consideran la salvación Algo maravilloso hermano? ¿Cuántos son salvos En este lugar? Aleluya Pues usted va a entender Lo que vamos a hablar En esta noche Gloria al Señor La salvación De acuerdo A uno de los diccionarios Hermanos De español Dice Que es la solución De un problema Grande Oiga Hablando Literalmente Allá afuera Pero nosotros Sabemos Que espiritualmente También lo es ¿Verdad? Teníamos un grave problema Hermanos ¿Cómo se llamaba? Pecado Aleluya Dice Dice Que es la liberación Lo que nos pasaba Nos pasaba a nosotros Espiritualmente Estábamos esclavos Por el diablo Éramos esclavos Y buscar ¿Cuál es la raíz De lo que está pasando Hay Biblias Tiempo para meditar En la palabra? Mucho tiempo Hermanos Algunos ponen excusas Que no pueden leer Hay Biblias Hay Biblias Pastor Yo no conozco Ni la O Que es redonda Pero ¿Cómo saben Que la O Es redonda? Excusas Hay Biblias En audio Es más ¿Cuántos de ustedes Tienen un teléfono Inteligente? Todos Ya no hablan de esos Freak phones ¿Verdad? Esos así de Puros iPhones Puros iPhone X Aleluya Aleluya O sea Muchos creyentes Están Como dicen Verdad Con la tecnología En sus Fingertips Hermanos Pero que increíble Que no le están Sacando buen provecho A gente que tiene La tecnología En las manos Para andar chismeando Muchinchando Hermanos Tiene la tecnología En las manos En las manos Para andar viendo Todas las tonterías Que la gente pone Y copiando Todas las estupideces Que los demás hacen La gente anda La tecnología En las manos Pero no para imitar Algo bueno Para imitar Lo malo Para imitar Las bodas Mundanas Hermanos Aleluya Para imitar Aquellos comportamientos Tontos Los jóvenes Hermanos Andan los mejores Teléfonos Y usted no lo ve Escuchando mensajes Solo viendo Tonterías Vamos hermanos Que no se vaya el gozo Hoy como no hay amigos El mensaje Es para la iglesia Las hermanas La Biblia La Biblia Larraba Ahí usted puede Entrar y escuchar Mensajes Que edifican Su vida Y por eso Hermano Es que el enemigo Está tomando Ventaja Y uno dice Pero con tantos medios Pero con tantas facilidades Que hay ¿Por qué es que el pueblo No valora La salvación Hermano Hay gente Que no valora Lo que Dios Le ha dado No valora Hermanos No tengo tiempo Pastor Porque llego Del trabajo Directo A la iglesia A dormir Y al trabajo Y así vivo Compra CD Y póngalo en la En su casetera ¿Verdad? O ya no tiene CD Su carro Está tan moderno Que ya ni CD Agarra ese asunto Hermano Puro flash ¿Verdad? Puro memory Memory flash Hermano No pastor Pero si es que Si yo pongo un CD Oh pastor Cuando ya agarro La Biblia Me duermo Imagínese Me duermo manejando Pues el problema Parece que está Más grave De lo que estamos Pensando Nosotros Entonces Tenemos todos Los medios Necesarios Pero no se están Aprovechando Tenemos todas Las facilidades Hermanos Que la tecnología Permite Pero no se está Tomando en ventaja Eso hermanos La gente vive Inspeccionando La vida De los demás En Facebook La gente Investigando Aquí Investigando Allá Se vuelven Hasta detectives ¿Quiere usted Saber a saber Alguien Del hermano Fulano De tal Pregúntele A esas hermanitas Y hermanitos Que hay verdad Bien hermanos Sabuesos Del internet Alabado sea El Señor Y comienza ¿A quién ¿A quién Biblia? Biblia? Que el que La compró Por nosotros Hermano Tuvo que ser Despreciado Medite Tuvo que ser Despreciado Tuvo que ser Desechado Póngase a pensar Por un momento Hermano Amado La salvación Usted no lo va a encontrar En el mercado De pulgas Ni lo va a encontrar En el 7-11 Alabado sea Dios Ni la puede comprar Ni con toda la plata Y el oro Del mundo Bendito sea El nombre de Jesús Dice la Biblia Que él fue azotado Y fue herido ¿Sabe para qué? Para comprarnos Salvación Fue quebrantado Fue menospreciado Horabaron Sus orejas Su barba Se la arrancaron Violentamente Por pedazos Al maestro Hermano Por eso es que Cuando uno ve La vida Miserable Que muchos creyentes Viven Uno dice Señor ¿Qué le está pasando A la iglesia Dios? Yo no sé Cómo vamos a salir De aquí Hermano Ni con ustedes Ni con los que me Acompañan En esta noche Su barba Fue mesada Dice la Biblia Fue literalmente Arrancada Hermanos Oiga Le incrustaron Una corona De espinas Unas espinas Hermano Que medían Cerca de dos Tamaños Hermano Las espinas Que pusieron En la cabeza Del maestro Y sabes Por qué Lo hicieron Porque Él quería Comprar Salvación Para nosotros Y con eso Estaban comprando Salvación Para los hombres Se burlaron Hermano Se burlaron De él Lo escupieron En la cara Piensa Piensa Por favor No me mires Con esos ojos Así Como enfogonado Como enfogonada Piensa Un momento En el precio Que Jesús Pagó Por esa Salvación Que te ha dado Lo escupieron Aquellos soldados Apestosos Sucios Oh hermano Amado Algunos En nuestras iglesias No soportan Ni estos mensajes La gente En nuestras iglesias Que se molestan Cuando se les Predica La palabra Oh gloria A Dios Pero el que Compró La salvación Soportó Más Por nosotros El que Compró La salvación Soportó Soportó Más Por nosotros En nuestras iglesias En nuestras iglesias En nuestras iglesias En nuestras iglesias Y le cargaron Que tú Que tú te sientes Miserable Dice Dios Mío Ayúdame No estoy valorando El sacrificio Que tú has hecho Aleluya Aún en aquel madero Colgado el maestro Hermanos En aquel madero Sobre aquella cruz La gente Se burlaba Todo moribundo Y los soldados romanos Se burlaban de él Y le decían Oye Si tú eres el hijo de Dios ¿Por qué no te bajas De esa cruz? Ah Si tú eres el hijo de Dios El preso Al lado izquierdo Hermano El ladrón Que tenía razón De estar allí Le decía Si tú eres hijo de Dios Sálvate Y sálvanos a nosotros También Alabado sea el Señor Es que hermano El hombre Cardal No puede entender El precio Que se ha pagado Por la salvación Aquel carnal No entiende El sacrificio Que Jesús hizo En la cruz del Calvario Hay un canto Que Dios me dio A mí Ese tiempo Hermano Que esté en este tercer volumen Que se llama Tan solo por amor Y ese canto Hermano Lo escribimos Meditando Lo que dice El profeta Isaías Y hermano Las palabras del coro Dice literalmente Yo le agradezco El grande amor Que Dios Mostró en aquella cruz Por mí Siendo yo Un pecador Yo no merecía Nada Lo que Dios 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 Merecía Era el castigo Eterno Lo que Dios Merecía Era el infierno Pero Él Pero Él Se entregó Por amor Por amor Pedro 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 dice Te fuimos rescatado Con la sangre Preciosa de Cristo Esa sangre Esa sangre La que a nosotros Nos compró Esa sangre Bendito sea el Señor Y por eso es que el apóstol Pablo Cuando escribe a los hermanos En Filipo Parecía ese hermano Que los hermanos de Filipo Se estaban despidando En algunos aspectos De su vida espiritual Y el apóstol Pablo Le dice En el capítulo 2 Versículo 12 Ocupaos De vuestra salvación Le dicen Porque hay gente Que anda ocupada Hay gente que vive Viendo las modas del mundo Que voy a agarrar del mundo Lo del mundo Es basura Lo del mundo pasa Lo de Dios Es lo que permanece Al lado Si Dios En esta hora Toda la basura Que el mundo saca Allá andan Las evangeliquitas Hermano Copiándola Todas las porquerías Del mundo Allá andan Los creyentes Copiándolos Hermanos Es tiempo De decidirnos Si somos de Cristo De quien somos Si somos de Cristo Invitemos a Cristo Y si no Apartémonos Del camino Para que aquellos Que ven nuestro mal ejemplo No se confundan Y piensen Que así La miserable Es el evangelio Alabado sea Dios Si no que ellos Puedan ver Que el evangelio Transforma Que el evangelio Cambia Que el evangelio Libertad Ocupaos Con temor Y temblor Dice la palabra ¿Se está ¿Se está descuidando La salvación de la salvación? Que Dios Que Dios En aquellos En aquellos Que están dispuestos A mirarse Hasta el polvo Y a reconocer La gente La gente La gente No cambia Si Cristo No lo toca La gente No cambia Si ellos No se humillan La gente No cambia Una cosa Es predicar La verdad Y otra cosa Es andar De contenciosos Y Pablo Y Pablo dice La iglesia De Dios No somos Contenciosos Ocupaos En vuestra salvación Aleluya ¿Con qué? Con temor Y temblor Una versión Antigua Dice Con temblor Con temor Y reverencia Ocupe Si usted Va a salvación Hombre Porque muchos No estamos Alorando Eso hermanos Hebreos Capítulo 12 Versículo 1 Dice Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedio Oiga ¿Qué es asediar Hermanos? Es molestar Importunamente Sin descanso Es Es cercar Un lugar Para impedir Que salgan Los que están en él Eso es lo que El pecado hace El pecado dice Que asedia Rodea La vida De los hombres ¿Por qué? A él le conviene Que el hombre Siga siendo Adúltero A él le conviene Que la mujer Siga siendo Adúltera Que siga Haciendo Lesniada Homosexual Ladrón Mentiroso Bendito sea El Señor Y la Biblia dice Oye mi amado Hermano Gloria al Señor Despojémonos De todo peso De pecado Y del que Nos asedia El pecado Siempre te va A rodear El pecado Siempre te va A perseguir Aleluya Su nombre El pecado Siempre va A estar Rodeándote Para que tú Sigue Hacen lo mismo Mujeres Que no pueden Dejar Los pantalones Mujeres 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 que le gusta Andar enseñando Los senos Mujeres que le gusta Andar enseñando Las piernas Mujeres que le gusta Andar pintadas Aritadas Desejadas Hombres que le gusta Andar ahí Miren enseñando Las piernas En chores El ojo Hombres que le gusta Sacarse la ceja También El pecado Los está sediando Y por eso Es que siguen Cayendo En lo mismo El pecado A sedia Hermanos El pecado Prodea a los hombres Hombres adictos Al porno Y acabaron Los amén Hombres adictos Andar vigiando Revistas pornográficas Por las tiendas Hay hasta creyentes Yo conocí Uno de esos Creyentitos Mediocres Hermanos Que son del diablo Porque de Dios No son Hermanos Que cuando Se le daban Las vacas De billetes Que recibía Se iba a un lugar Donde bailaba La mujer desnuda Y tiraba Y tiraba la billetada Y él Dándose el lujo De que tenía plata Jesús miserable Y ahí está casado Con otra mujer Hermanos Y es evangélico Ahora Pero era evangélico Cuando hacía lo mismo También El pecado Los asedia Siempre El pecado Los rodea Siempre Y no los deja Salir Hello Aleluya Su nombre El pecado Hermano Está ahí presente Y la Biblia Dice El espojémonos Del peso Y del pecado Que nos asedia La iglesia Se le ha dado Poder Para vencer El pecado A la iglesia Se le ha dado Autoridad Para vencer La carne Oigan Se le ha dado La presencia Del Espíritu Santo Ahora hermanos ¿Cuánto estamos Nosotros dispuestos A pagar Por la salvación? ¿Cuánto hermanos? ¿Sabe que la Biblia Nos enseña En el Evangelio De Lucas? En el capítulo 12 Del verso 16 Al 21 El Señor Comienza a dar Ejemplos Acerca Hermanos Del valor Que tiene La salvación Yo sé Que hablarle De la salvación A un rico Hermano Es hablarle De un tema Que Él no está Interesado Porque Él piensa Que su dinero Lo puede salvar El Evangelio De Lucas Lee la palabra De la siguiente manera Del versículo 16 Al 21 También También le refirió Una parábola Diciendo La heredad De un rico Y un hombre rico Había producido Había producido Mucho Repos Reposate Come Bebe Regocíjate Pero Dios Le dijo Necio Esta noche Vienen a pedir Tu alma Y lo que has provisto De quien será Así es el que hace Para si tesoro Y no es rico Para con Dios Oiga la comparación Que este hombre Era rico Hermano Yo conozco Unos creyentes Acabados Pelados Como dicen Hermano Que por un par De dólares Viejos Están descuidando La salvación Ellos no tienen Graneos Ellos no tienen Mansiones Viven muchos de ellos Viven en trailers Muchos de ellos Viven 20 En un apartamento En estos estados Del norte Oh pero usted Los ve lleno De orgullo ¿Verdad hermano? Usted los mira Cuando les predica El evangelio Hermano Fírmese Congrégese No no puedo Estoy muy ocupado Haciendo mi plata Porque quiero irme Hermano Como el diablo Engaña a la gente ¿Verdad? Este tenía plata Este si tenía plata Hermano ¿Lo hablaba? Tenía graneros Imagínese La fortuna Que tenía Que no dijo Voy a hacer Otros graneros Adicionales No dijo Voy a montar Los que tengo Hermano Ese dinero Perdido Pero cuando El hombre Es rico No le importa Él vota Algo bonito Para hacer Algo más bonito Y dice Que dijo Los voy a votar Los voy a hacer Más grandes Y luego Le diré A mi alma Dice él Porque el problema Del hombre Está en el alma Le voy a decir A mi alma Alma mía Ese lo dijo Como David ¿Verdad? Alaba Y acuérdate Que todos los bienes Vienen de él No Alma mía Muchos bienes Tiene recogido Para muchos días Nosotros vamos Coyón quebrado Y Coyón comido Diría yo Que 99.9% De los que estamos Aquí así vamos Al menos Si hay alguien Que tiene plata Por favor Hable conmigo ¿Verdad? Voy a orar por usted Para que el Señor Lo toque A su nombre Nosotros vamos Raspados Hermanos Aquí difícilmente Se ahorra En este país Hombre Con estas rentas Que pagan aquí Hermanos En Virginia Dios mío Hermanos Una aflicción Dios bendiga A ustedes Hermanitos Que viven acá Hermanos Yo estoy feliz Allá en mi cantoncito En Carolina del Norte Que algunos se molestan Ahí en la cámara Cuando digo cantoncito Pero es que Es que no es una ciudad Hermanos Un pequeño pueblo El único edificio Que tenemos Es el hospital De siete pisos Es el único De ahí ya no hay Bueno y la cárcel Que le van a hacer Ahora más grande Nosotros vamos Aquí hermanos Raspados hermanos Viviendo del pan Del día Y hay gente Que aún viviendo Del pan del día Están descuidando El tesoro Más grande Que tienen Hay gente Que viviendo hermanos De la manera Que viven Están descuidando El tesoro Más grande Que hay en esta tierra Que no lo pueden comprar Hoy a venir Los príncipes De allá Desde la zona De Arabia Amados hermanos Con todas las riquezas Que tienen El petróleo No pueden comprar Salvación Porque la salvación Estaba De parte de Dios A la vida De los hombres A su nombre Este rico El Señor Los reprendió Dios mismo Los reprendió Le dijo Necio Como dirían Palabras más sencillas Burro Cabeza hueca Sempeco La gente aquí Imagínense que Hay hombres Que dejan a su mujer Allá Y se vienen aquí A trabajar día y noche Y no se congregan Por eso hermanos Allá está la señora Disfrutando No sé si me voy a meter Un problema No más diario O salga alguno De aquí A agarrar el teléfono Y prepárate Que en otra semana Me voy Ellos aquí matándose Trabajándose Se descarrían Por mandar 500 dólares A la semana Para allá Y la señora Ya en lujo En aquellos pedregales Con unos grandes Tacones Que ni caminar Puedan A la hora De los que viven Ellos aquí Matándose Hermanos Y la señora Por allá Disfrutando Con el cartero El carnicero El lechero El del mototaxi El verdulero Y la gente No pastor No puedo congregarme Pastor Lo siento Mire Voy a llegar Cuando pueda Pastor Dios me ha bendecido No puedo congregarme Por la bendición Que Dios Pues esa no vino De Dios Esa vino Del diablo Porque el diablo También dice Que bendice Dice la Biblia Si hermanos Mateo capítulo 4 Dice que el diablo Da sus riquezas Al quien el quiere Si el diablo Bendicen pues Para que Para poner tropiezo Aquellos que no han entendido El valor de la salvación Jesús le dijo Que rico necio Todo lo que ha recogido De quien será Porque hoy Esta noche Vienen por tu alma Y lo que usted Ha recogido De quien será Allá andan las hermanas Comiendo puros huevitos duros Hermanos Con sopa maruchan Es que hay que ahorrar Pastor Hay que ahorrar Ni los diez Motán en la casa Del señor Los dólares Los están todos Enrollados Que les fue el gozo A Matianguda Ay mi alma Te alaba señor De quien será Lo que tu has recogido Le dice el señor De quien será Hoy vienen por tu alma Dice el señor Así de miserable Es todo aquel Que hace riqueza Para con él En la tierra Pero es pobre En el reino De los cielos Gloria al señor Hermano ¿Valora usted La salvación? ¿Realmente Valora usted La salvación? Ya vamos a ver Ya vamos a ver Ya vamos a ver Porque el señor Jesús También hermanos Son unos ejemplos Sobre la salvación Y el valor que tiene Nosotros valoramos Nuestro aspecto físico ¿Verdad? Allá andan Los hermanos A dieta Tomando unas bebidas Hasta venenosas Hermanos Para que le quiten El hambre Es que pastor Mire como estoy De bendecida Necesito perder Un poquito esto Coma menos Ore más Ayude más Pida la bendición Del señor Camine más Evangelice Las calles De Virginia Salga a sudar Hombre Entonces Nosotros valoramos Nuestro cuerpo ¿Verdad? Porque es que Lo cuidamos Hermano Lo bañamos Lo perfumamos ¿Verdad? Si podemos Le ponemos Tres tiempos O cuatro Y algunos Hasta cinco De comida al día Y dice Se vuelven Bíblicos Los hermanos Dicen Pastor Es que hay que Cuidar el templo Del espíritu Si las tripas Me andan chillando Pastor Allá adentro Tengo que poner Ando porque es el templo Tengo que cuidarlo Anda dormido Van a abrir La refri Y comen Los hermanos Se cuida La suya ¿Verdad hermana? Se hacen Manicure Paticure Se sacan Los juanetes Los hombros Bueno Los hombros Hay que matarlos ¿Cómo es que le llaman Hermanos Se van así A las orillas Los juñeros Se las limpia Aleluya Aleluya Compra jabones Este no me lo toquen Porque este es para La cara Este no me lo toquen Porque este es para Las manos Este no me lo toquen Porque este es para Los pies Lo cuidamos ¿Verdad hermano? O sea que Valoramos este cuerpo Que Dios nos ha dado Pero mire Oiga Oiga las comparaciones Que Jesús hace hermano Con relación a la salvación Evangelio de Marcos Aleluya Capítulo 9 El Señor Jesucristo Le está dando una lección A aquellos Que querían entrar Medios chuecos Al reino de los cielos Aquellos que decían Que podían entrar Como ellos querían O como ellos pensaban Le dice el maestro Oiga ¿Cuánto valor En sus manos? Hermano Dios mío ¿Se ha puesto usted A pensar ¿Qué haría yo Sin una mano? ¿Se ha puesto ¿Qué pensar eso? No Porque usted lo da Todo por sentado Nosotros no meditamos En eso hermano Come on No es ni así ¿Verdad? Medio serio ¿Usted sabe que es una verdad? ¿Usted no se ha puesto A pensar ¿Y qué si me falta un pie? ¿Cómo voy a hacer? No Uno se levanta Todas las mañanas A veces ni hora ¿Verdad? Sale ahí Para el camino hermano Comiendo sin orar Por la comida Y todo Los ojos ¿Verdad hermano? Oh Los valoramos Pero como los ponemos En frente de la pantalla A ver telenovelas Los hermanos y las hermanas Llora El democional está de lo más lindo En la casa del Señor No hay ni una lágrima En Semana Santa Están viendo la pasión de Cristo Y lloran Y lloran Con la pasión de Cristo Hermano Después que pasa la pasión Viene la novela Y lloran Con la novela ¿Cómo valoramos los ojos? ¿Verdad? ¿Será que les ponemos Colirio De vez en cuando Para quemar De cualquier hermano Bacteria Que hay allí? Yo sé que en nuestros países De Latinoamérica Los hermanos Hacen eso Compran colirio Y de tiempo en tiempo Se ponen Para limpiarse De cualquier enfermedad Los ojos Y oiga El Señor Jesucristo Dice en estos pasajes Si tu mano Te fue de ocasión De caer Córtala Mejor te es entrar En la vida manco Que teniendo dos manos Ir al infierno Al fuego Que no Se apaga Aleluya Oiga la comparación Que hace el Señor Hermano Es mejor entrar Sin una mano Allá arriba Que entrar Enterito al infierno Dice el Señor Así de grande Es el valor De la salvación Porque nosotros No nos contaríamos Una mano Voluntariamente Aleluya Vantaniendo la iglesia Hermano ¿Cuánto estamos dispuestos A pagar por la salvación? La Biblia dice Que la salvación Tiene más valor Que la mano Que yo tengo La Biblia dice Que la salvación Tiene más valor Que el pie Que yo tengo La Biblia dice Que la salvación Tiene más valor que el ojo que yo tengo hay países como México hermanos donde está hermanos el tráfico de órganos humanos donde a la gente la matan hermanos por sacar el hígado, los riñones los ojos hermanos e irlos a vender porque saben les pagan un precio grande hermanos por los miembros buenos de un cuerpo, imagínense que la Biblia dice que la salvación tiene mucho más valor que cualquier órgano de nuestro cuerpo alabado sea Dios en esta hora cuánto hermanos nosotros apreciamos la salvación aleluya la salvación vale más que todo esto hermanos cuidemos la hombre no seamos rebeldes a la palabra de Dios seamos hermanos sumisos, humildes sencillos y permitamos que el Espíritu de Dios sobre nuestros corazones para valorar el precio que se ha pagado como verdad los padres de familia le dicen a los hijos es que tú no valoras el esfuerzo que yo hago y nosotros no valoramos el precio de la salvación es la ofrenda de palma al Señor de verdad valoramos la salvación tenemos que meditar en ella tenemos que ocuparnos en ella con temor y temblor tenemos que entender que tiene más valor hermano que nuestro mismo cuerpo imagínese que hay gente hermano que les sale hermano una oportunidad de irse para otro estado se van ellos no preguntan si hay lugar donde congregarse no ellos no preguntan ellos se van allá van a terminar con los testigos de Jehová allá van a terminar hermano con los bautistas todos muertos todos esqueléticos borrachones y fumadores aleluya muchos pueblos no están valorando la salvación van a la iglesia cuando les da la gana se congregan cuando quieren aparecen a los 15 días aparecen una vez al mes al amado sea el Señor y no es porque no puede es porque no le han dado valor a la salvación yo sé hermanos hay hermanos que a veces allá en las carolinas hermanos hay unos horarios bien raros hermanos en las fábricas hay hermanos que trabajan un fin de semana así y un fin de semana no si así vieron los horarios hermanos todo raro trabaja dos días descansa dos trabaja tres descansa tres bien raro que ellos y hay hermanos que realmente hermanos por las necesidades que ellos tienen han agarrado esos trabajos pero cuando esa gente hermano tienen el fin de semana libre usted los desfiere en la casa del Señor si hay vigilias ahí están si hay semana de oración ahí están si hay ayuno ahí están pero hay otros bárbaros hermanos que no han entendido el precio que Jesús pagó ¿sabe qué? van cuando ellos quieren aleluya espero que no haya alguno así aquí ¿verdad? no podieron culto pastor estoy haciendo chavos aleluya ¿cuándo va a venir? no sé pastor pero no se preocupe aquí ando en comunión pues desde que yo leí la escritura me di cuenta que era necesario congregarse en la coinonía de los santos imagínense hermanos si no pueden dejar cosas sencillas ¿verdad? decirle al jefe jefe ya no quiero tanto ¿verdad? los días que no hay culto está bien ¿verdad? pero cuando hay culto no puedo yo voy para la casa del Señor no pueden dejar eso ¿cómo? se van a cortar una mano también con una tal vez manco ¿verdad? dejan los trabajos y se congregan más pastor de verdad usted ha dicho eso no es que eso es lo que la Biblia dice tal vez para todos se congregan más tal vez ciegos se congregan con fidelidad al Señor aleluya oh hermanos mucha gente no valora la salvación hermanos ellos creen que ya lo tienen todo a la mano ¿verdad? y se agarran hermanos internamente al que no lo dice se agarran ellos de esa doctrina de que si usted ya confesó a Jesús usted ya salvo y por eso es que usted los ve que aparecen ahí de vez en cuando entran por los templos así caminando así medio raro yo quiero un especial quieren testificar quieren reprender quieren profetizar quieren orar por los enfermos y cuando ya no se ve la parte se tojan y dicen por eso no me gusta ir a la iglesia ahí aparecen pastores a los tres meses otra vez a la de lo que han dicho hay gente que no valora la salvación se van de la iglesia por un mensaje que no les que no les cuadró a ellos yo le decía hace una semana a la iglesia le digo yo pues parece que vamos a llegar a un momento que los predicadores no van a hallar que hablar aleluya aleluya si pues porque imagínese viene el hermano que aparece ahí al mes y el predicador hermano lleva un mensaje para hablar de la constancia pues ya no puede hablar de eso tiene que cambiar el mensaje para no incomodar al carnal que llega una leal vez si la hermana llega con el pelo planchado y el predicador va a hablar de la santidad externa ya no no hable del pelo planchado porque se va a ofender la hermanita algunos ya sienten en verdad con un viento ahí en medio no entonces que vamos a predicar los doctores no podemos decir le vamos a leer la Biblia porque la Biblia también imagínese eso que está hablando ahí y que cosa que el señor no dijo si tu lengua te es ocasión de caer cortate la verdad a su no Dios me diga lo que nos acompaña ya no vamos a tener que predicar hermano el hermano falda corta pues no se puede tocar eso el hermano que pasa pegado del mundial no hay que tocar eso porque se va a ofender cuidadito que ya viene esa basura otra vez hermano por ahí pase desvelando si usted hay en la madrugada yo fui a predicar donde fue que prediqué en Guatemala fue que le hice la pregunta un hermano honesto le dije que cuando el mundial fue en África estaba medio carnal y se desvelaba para ver los partidos habrá alguien aquí honesto y dije aclaré verdad medio carnal medio tibio que aún se deleitaba con eso sabe que un hermanito ahí atrás levantó la mano así fue honesto el hombre y yo fui claro o sea eso era antes no hoy entonces si al hermano le gusta eso no podemos predicar de eso y si le leemos Santiago 4 tenemos que esquipar algunos versos tenemos que saltarlos y si leemos Santiago 2 Dios mío también es que no podemos leer Santiago porque se van a incomodar los hermanitos también aleluya vayan de su mami usted vayan de su mami o de su papi a su nombre vamos amados la salvación vale más que todo lo del mundo la salvación vale más que la riqueza que la fama amados hermanos quiero que los hombres puedan pensar de nosotros y debemos de cuidarla con temor y temblor está de acuerdo conmigo miren lo que dice Marcos capítulo 8 le voy a leer las palabras textuales capítulo 8 versículo 34 en adelante llamando a la gente y a sus discípulos le digo si alguno quiere venir en pose a mí niegue si a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí en el evangelio la salvará porque oiga que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará el hombre por su alma yo le digo a mis hijos hermanos mis hijos ya ellos son adultos los dos y están a punto de irse ya para la universidad hermanos yo les digo a ellos que un título sin Dios de nada sirve que un logro terrenal sin Dios de nada sirve el hombre puede ser ingeniero astronauta cirujano si no tiene a Dios dice la Biblia aquí de que sirve a que el hombre gane el mundo y pierda su alma de que sirve que sirve hermanos que aprovecho hay que aprovecho hay en eso hermanos que aprovecho la gente en esta tierra se mata hermanos por tener un negocio y descuidar su relación con Dios hay gente que dice no puedo ya voy a poner un restaurante pastor ya no me voy a congregar terminan con una cantina porque no aprendieron a honrar a Dios de que sirve que tenga un negocio próspero de que sirve que sea dueño de compañía de jardinería de que sirve de que sea dueño de compañía de pintura de que sirve de que sea dueña de compañía de limpieza de casas si perdió lo más grande usted puede ser la más famosa del mundo si su alma se pierde dice la palabra de que sirvió que ganara toda la fama que recompensa dar el hombre por su alma por eso es que Jesús en esta parábola hermanos él dice que este hombre hay un tesoro en ese hermanos en ese campo cuando lo encuentra ¿cuál es el tesoro? la salvación usted dirá pero pastor lo esconde ¿por qué lo esconde? porque había un precio que pagar había que dejarlo todo por la salvación la gente nos tilda de fanáticos cuando exhortamos al pueblo a buscar a Dios a mí no me importa que la gente hermano y mi iglesia piense en lo que piense mis hermanos hermanos nuestro deber es llamarlos a buscar a Dios aunque nos digan fanáticos locos extremistas que solo en la iglesia queremos vivir es que de nada sirve es que ahí va alcance riqueza en esta tierra y pierda mi alma de nada sirve este hombre fue sabio vendió todo lo que tenía o sea estuvo dispuesto a pagar el precio todo él no se quedó con nada gloria a Dios amigos dicen ya pastor ya por favor termine ya me quiere para mi casa gloria a Dios ya quiero irme a dormir comerme un par de pupusas este hombre hermanos vendió todo lo que tenía y compró aquel terreno gloria a Dios porque ahí estaba el tesoro que él había encontrado hermano amado ha encontrado usted el tesoro de la salvación cuánto valora usted su salvación que está dispuesto usted a dejar por la salvación hermano porque si hay hábitos liberales que usted no está dispuesto a dejar si no está dispuesto a dejar eso hermano y hermano mucho menos va a estar dispuesto a dejar otras cosas mucho menos hermano si no está dispuesto a dejar un trabajo que le impide mucho menos va a dejar otras cosas porque no se ha aprendido a valorar la salvación cuidémosla con temor y temor hermano cuidémosla Cristo la compró en aquel madero hermano si usted tiene la necesidad de acercarse a este altar de esta hora es la oportunidad y un llamado para todos hermano aleluya pero es lo que veo un hombre desfigurado y cargando va a un madero y lo llevan hacia el monte llamado la calavera y se va a morir por fin yo le agradezco el gran amor que Dios sostró en aquella cruz siendo yo pecador yo no merecía nada no sé lo que hizo hacer tan solo por amor yo le agradezco yo le agradezco el gran amor que Dios mostró en aquella cruz siendo yo pecador yo no merecía nada más que lo que hizo hacer tan solo por amor oye iglesia lo que dice la escritura cuando llegan hacia el monte unos soldados romanos lo clavan en la cruz y Jesús desesperado que reclama a su padre porque me has abandonado yo le agradezco el gran amor que Dios gracias Señor gracias mi Rey pero un pecador Señor no merecía nada no mi Dios tan solo por amor yo le agradezco el gran amor que Dios mostró en aquella cruz siendo yo pecador yo no merecía nada yo no merecía lo que hizo hacer tan solo por amor oye esto llegado el tercer día dice la Biblia que un grupo de mujeres encuentran la tumba vacía y llevan las buenas nuevas que son llanos de la tumba ahora está el día cuando lo crees cuando lo crees yo le agradezco el gran amor que Dios mostró en aquella cruz siendo yo pecador yo no merecía nada más más se lo quiso hacer tan solo por amor díganlo conmigo yo le agradezco el gran amor que Dios yo le agradezco yo le agradezco y yo le agradezco siendo yo pecador yo no merecía nada más que lo quiso hacer tan solo por amor hablado Dios a tu vida en esta noche es que el altar está abierto para ti hermanos y hermanas queremos orar por ti en esta noche gracias 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 gracias